Hola, buenas tardes, somos amigos de la banda ¡Nos vemos aquí! En esta bonita tarde mandamos a todos ustedes Somos aquí en el ensayo time Para toda la gente bonita que nos siga apoyando Muchísimas gracias por el apoyo Y ya para mi gente, ya para los dejados De esta semana, de estas vacaciones Que ya para que les ofueran a pasarse lo mejor Y ya para mi compa Chila Y ya para mi gente de Tiozacualco, con mucho gusto Para toda mi gente de Oaxaca, nueva gente ¡Esta es la banda! Y esto se llama, se llama Una, una vez ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!